CYL Marketing and Evans presenta, por primera vez en Canadá, el galán de la música popular, Alan Ramírez. Alan Ramírez, Canadá Tour dos mil diecinueve. Alan Ramírez, sirva los güeyes. Viernes dieciséis de agosto, Alan Ramírez, en la Liga Launch Toronto, cantando todos sus éxitos. Informes, dos ochenta y nueve, nueve sesenta y cinco, noventa y seis, cero siete. Invitan y patrocinan, Teamwork, Carlos Lavalle, Go Charter, Toronto Hispano, Green Elephant, La Liga Launch, Latinos en Toronto. Presencia Latina, Frequency Fight FM, Alan Ramírez, Canadá Tour dos mil diecinueve. ¡No te lo puedes perder! Y quién será el que quiera acompañarme hoy, que no se le arrugue pa' tomar licor, que quiera cantarle al despecho y al amor.